Acciones que transforman El ministro de Gobernación ha articulado esfuerzos de las unidades antinarcóticas del quinto viceministerio con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público para realizar esta mañana allanamientos que dejaron el saldo de tres personas capturadas que pesan en contra de ellos órdenes de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Son sindicados de los delitos de conspiración internacional para distribuir sustancias controladas en violación a las secciones 959, 960 y 963 del Código de Estados Unidos en el título 21. Ellos han sido detenidos, dos de ellos hermanos en el departamento de Zacatepeque y en la Fuerza Aérea Guatemala donde nos encontramos en este momento ha sido trasladado vía aérea por parte de la Fuerza de Interdicción Antiaérea y Antiterrorista del quinto viceministerio, Augusto Giancarlo Castillo Hernández alias el Metal Joker de 28 años de edad. Ha sido detenido en el casco urbano de la cabecera departamental de Huehuetenango en un allanamiento judicial y hay otro resultado que resaltar. En Zacatepeque se hace un allanamiento para capturar a Fabio Josué Campos Oliva de 46 años alias el Black Chivita a quien se le decomisa una fuerte suma de dinero, hay moneda extranjera y moneda nacional que está siendo contabilizada por el Ministerio Público, hay cuatro vehículos también de modelo reciente que están siendo incautados, armas de fuego y algunos otros indicios que serán embalados por el Ministerio Público. Y el hermano Jorge Alexander Campos Oliva alias el Peluda, el Papa o el Mágico de 43 años también ha sido detenido en el departamento de Zacatepeques. Este es un trabajo en conjunto que el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa están realizando bastante fuerte con la ayuda de agencias internacionales que son cifras récord, 36 detenidos por extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica y más de 90 días sin que aterrice una aeronave con droga en nuestro país. ¡Gracias!